Hola que tal amigos, nosotros somos Ritmo 600 y vamos en rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco Nos vemos en unos momentos, Ritmo 600, Bertín Gómez y los Carquis Ya tu sabes mi gente Ritmo 600, Bertín Gómez y los Carquis 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 hola que tal mi gente, vamos de regreso a los pulcos miren ese gran bailazo de allá, revelados